Hola amigos, bienvenidos a mi canal. El torero Enrique Ponce nació en Chivas, Valencia, el 8 de diciembre de 1971 y debutó con picadores en la plaza de toros de Castellón el 9 de marzo de 1988. Tomó la alternativa en Valencia el 16 de marzo de 1990 y se confirmó el 30 de septiembre de ese mismo año. Enrique Ponce fue muy precoz en el mundo del toreo, pues con solo 8 años ya toreó su primera becerra, pues su abuelo Leandro Martínez tenía ilusión de que su nieto fuese torero, ya que él no consiguió serlo y por este motivo inculcó a su nieto la afición taurina. Enrique Ponce ya tenía algún antecedente en su familia, concretamente el torero valenciano Rafael Ponce Rafaelillo. El torero valenciano fue durante una época el rey de la fiesta, demostrando tal regularidad que no se había conocido anteriormente en la historia del toreo en España. A partir de 1992, sus temporadas no bajaban de 100 corridas y estuvo superando esta cifra durante 10 años seguidos, algo que tampoco se había conocido en torero alguno, superando con creces a Joselito el Gallo, que tenía anteriormente el récord con 3 años seguidos por encima de las 100 corridas. De este modo, Enrique Ponce demostró su capacidad torera, desarrollada principalmente entre 1992 y 2001, llegando a su tope en 1995, toreando en 120 corridas. Ya en ese mismo año, los expertos críticos del mundo del toreo tenían muy claro que Enrique Ponce se había convertido sin lugar a dudas en una figura histórica, al tiempo que se consolidaba como líder de la fiesta. Enrique Ponce ha sabido como nadie dominar el toreo, entregándose en cuerpo y alma en el ruedo, sin lugar a dudas, el torero con mayúsculas. Enrique Ponce ha sabido como nadie dominar el toreo, entregándose en cuerpo y alma en el ruedo, sin lugar a dudas.